Marisol Valles García se encuentra en un centro migratorio en espera de que se resuelva su petición de asilo político. Para que se le conceda el asilo político, Marisol tendrá que comprobar ante un juez migratorio estadounidense tres cosas. Uno, que era perseguida en México. Dos, tener miedo fundado por persecución por su nacionalidad, religión, grupo social u opiniones políticas. Y tres, que la solicitud de asilo no sea porque está relacionada con algún crimen en México.